Este es el aplicador de las marcas ultrasonicas Esto que esta aquí es una marca codificada Para prenderla se tiene que quitar este imán En el momento que se le quita ya esta encendida Y lo que se le aplica al tiburón es esta barbilla de acero En la base de la primera aleta dorsal del lado izquierdo Entran por esta puntita y luego estas dos puntas se anclan a la parte dorsal del tiburón Entonces esta marca la batería del tiburón y va a enviar una señal acústica Que es la que reciben los monitores que colocamos en la bahía